Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones el velo, el actual mayor misterio en Destiny. No tanto, hay ciertas cosas que podemos confirmar de él, que hemos confirmado como el hecho de que éste es capaz de generar la atadura. Sí, fue un consumible quien nos confirmó que la atadura es un subproducto paracausal del velo. Es decir, el velo nos dio la subclase de la oscuridad atadura, lo cual es un dato importante, más que importante teniendo en cuenta que no sabemos casi nada del velo. Dato importante también, el velo no es el corazón del viajero, no es el corazón pálido que mencionaba el testigo. El corazón pálido de hecho puedes verlo en la imagen en la que el testigo toca al viajero por primera vez, ve el velo, y también ve el corazón pálido. En cualquier caso, el velo sirve para conectar ambos. Entre otras cosas, como hemos mencionado, también genera atadura. Así que esas son las cosas que sabemos, pero hay un dato en el que me he fijado, y esto es una casualidad, que me parece que os va a dar que pensar. O sea, no es nada en lo que podamos apoyarnos mucho, simplemente una teoría. Una teoría que he visto interesante y que he visto que nadie ha compartido. O sea, me ha parecido muy curiosa. Por cierto, esto es el contenedor del velo, es donde lo están conteniendo, pero esto vendría a ser el velo. De hecho, esto vendría a ser como una especie de manto del velo. Sí, es algo curioso, pero bueno, esto es lo más cercano al velo que hemos visto. En cualquier caso, aquí tenemos a la mujer cubierta por un velo. Y no es simplemente por ese solo dato, en plan, el velo, una mujer con un velo, de la que por cierto no sabemos nada desde hace años, la llevamos viendo hace años y no sabemos nada. No solo eso, sino que... ¿Quién fue quien nos dio Stasis? Exacto, fue la mujer del velo. Las dos subclases de la oscuridad las hemos obtenido del velo, se podría decir. La Stasis de la mujer del velo y la otra directamente, bueno, de hecho, como subproducto para causar el velo. Así que, mira, probablemente no sirva lo suficiente como para ligar ambos porque de esta sabemos aún menos. Pero me parece un dato muy curioso. Esta Stasis la obtuvimos de la mujer cubierta por un velo. Atadura la obtuvimos del velo. Ya veremos dónde nos lleva todo esto. Iremos atando cabos. Me parece que este es un dato interesante a considerar al menos. Decidme qué opináis en los comentarios. Tengo mucho más que decir sobre el velo, lo que ocurrió en el final de Eclipse y otra serie de cosas que han ocurrido basándonos en la información que hemos obtenido de después de la campaña de tanto patrullas, que las patrullas de hecho han dado un montón de datos importantes, como aventuras exóticas y demás. Y preguntaré vídeos más detallados. Este era un pequeño tema que quería mencionaros a ver qué os parece. O sea, a mí me parece bastante curioso. Pero oye, ya me debéis. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor semana. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Ves saberlo. Adiós. 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 Adiós.